Reloca Política En la China si te pillan con droga te aplican la pena de muerte pero si te pillan en Colombia con droga te hacen una novela, Popeye Bienvenidos a la Reloca Política que se tambalea como se tambalea la clase empresarial de los riquitos que entre si se estan acabando y persiguiendo La salida de Armando Garrido Otoya de la presidencia de Metrocali marcou el agretamiento de las relaciones entre los cacaos que estan divididos por las cajas de compensacion Por un lado, con Fenalco, desde donde se considera que Garrido es uno de los artifices de las investigaciones y sanciones contra esta caja de compensación, especialmente contra su presidente Félix Igrimoldi, que fue sancionado por la Procuraduría Y en Confandi se especula que desde Confenalco se denunció el mal manejo de los recursos de la vivienda, de la salud, de los afiliados Los cacaos y los cacaitos estan en una lucha frontal y todo parece indicar que a Garrido sus empresarios le han volteado la espalda Los cacaos salieron con mas ansias de poder y corrupción que los políticos a los que ellos criticaban y cuestionaban Lo cierto del caso es que a Garrido lo dejaron suelto y de pronto comienza a cantar y delata los contratos de Metro Cali los contratos de la administracion municipal y los contratos de las cajas de compensacion Ojo con ese ventilador que se llama Garrido Otoya Si en 10 minutos te volviste rico Dicen que ese enriquecimiento ilícito Está prohibido por entero hacerse rico tan ligero Pero es permitido en cambio Robar lento y muy despacio Si robas lento y muy despacio Puedes llegar hasta Palacio Y si en Palacio sigues robando Te estarán condecorando Y si te usa y te abusa Hasta la DEA puede llegar hasta la OEA Libro prestado, libro robado Cheque pagado, chimbo entregado Contrato hablado, cliente tumbado Veta salteado, chuso quebrado Si eres honrado Estás cagao Sigamos con esta reloca política que se tambalea Como se tambalea la Secretaría del Deporte de Cali A propósito, Fabio, ¿ya don Juancho Correlón volvió? No sé, pero lo va a averiguar Bueno, muy bien Se tambalea la Secretaría del Deporte de Cali En donde le están dando un entierro de sexta categoría Al programa de iniciación deportiva Que se inició en la administración de Rodrigo Guerrero Y Clara Rul Roldán Como secretaria del Deporte Que llegaba a todas las comunas de Cali La administración de Hermitag A través del Secretario del Deporte Don Silvio Juancho Correlón López No han iniciado el programa para este año Y hoy es ya 2 de marzo Y tienen a los 450 monitores Y 50 gestores Soplando viento molido Y debiendo en cada tienda de la esquina del barrio Y lo peor A los esperanzados monitores Le han hecho pagar la seguridad social De los meses de enero, febrero Y ya les toca pagar marzo Y están sin contrato El de mar en campaña Yo escuché que un candidato dijo Ya no serán 8, 9 meses Serán 12 meses Hasta 13 meses Vamos a tener a todos los que contraten Con el municipio de Santiago de Cali Pues bien, a estos, los monitores, 450 Y los 50 gestores Así lo tienen Como el ternero Les dijeron que en enero Los iban a dar el contrato Que pagaran la seguridad social Que son más de 210 mil pesos Y no los han contratado ¿Cuántos son los gestores, perdón? 450 monitores y 50 gestores Y nos enteramos Que Juancho Correlón Ha traído de Medellín Y de otras ciudades Personas a trabajar En la Secretaría del Deporte A ellos sí los tiene contratados Y hay más Dicen que se gastaron Lo del programa de iniciación deportiva En otros programas Otra desilusión para los caleños Que votaron Por el encantador de serpientes Maury Starmitares Ahora ya puede Seguir pregonando Que yo fui el amigo Que me traicionó Búscala si quiere Que ya está cobrada La deuda entre amigos Saldada quedó Tú no eres mi amigo Amigo de qué Definitivamente En Colombia Aún seguimos En la patria boba Que la conocemos Porque nos han hecho Los relatos de la historia Que fue por allá Entre los 1810 Y 1816 Pues parece Que la historia Se repite Y todo Por cuenta De la rancia Oligarquía colombiana Representada En unos cuantos Políticos Que han heredado Las curules Y los puestos Desde la presidencia De la república Se denomina Patria boba Al periodo Preindependentista Colombiano En el que se produjo Un conflicto De los criollos Divididos en dos grupos Los centralistas Que pedían El ejercicio Del poder Desde Santa Fe De Bogotá Hacia todo el estado Y por otro lado Los federalistas Que proponían El ejercicio Del poder En cada región Antes fueron Los criollos Ahora son Los políticos Que no quieren Soltar La teta Del poder Y por eso Están promoviendo Una nueva alianza Una especie De nuevo Frente nacional Antes eran Liberales Y conservadores Que se repartían El pastel Del gobierno Ahora son Santistas Yuribistas Los escuchamos Que trinan Y que pelean Pero ojo Que por debajo De la mesa Están negociando Cómo repartirse El poder En los próximos Veinte años Estos dos bandos Solo buscan Hablar de paz Y dejar por fuera El tema De la corrupción En donde están Untado Hasta en los tuétanos Si no Aquí está En esta canción Que creó Un vivo A oyente Especial Para la reloca Política Oigan con este gobierno El diablo Nos va a llevar Primero el país Le entregó a las FARC Y firmó con ellos Un pacto de paz Paz que yo no entiendo Créanme de verdad La paz es justicia Y no impunidad Por sus mentiras Y engaños Se ganó El Nobel de paz Por el bien De nuestro pueblo Hay santos ¿Cuándo será Que te vas? Ay, ay, ay Ay, ay, ay Si no hay justicia No hay paz Ay, ay, ay Ay, ay, ay Si no hay justicia No hay paz Hay algo Que me preocupa Y es lo que ahora Se viene Otro proceso de paz Y ya con el ELN ¿Y qué pasó? Pues con el de La Habana Estuvieron paseando Que no hicieron nada En el premio Nobel Hay gato encerrado Eso fue un negocio Mal disimulado Y pensaba que jamás Despertaría malicia Pagonando Diz que hay paz Donde reina la injusticia Ay, 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 ay Ay, 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 ay Si no hay justicia No hay paz Ay, 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 ay Ay, 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 ay Si no hay justicia No hay paz El 19% Que arriba Puso a regir Otra promesa Que santos Tampoco quiso cumplir Juraba Que en mármol Podía firmar Que nuevos impuestos No iba a crear Pero a la guerrilla Le quiere ayudar Y los colombianos Debemos pagar Todos los impuestos Que nos va a abrochar También son vacuna Pero esta es legal Por eso nunca he creído En un tipo tan baboso Remedo De presidente Traicionero Y mentiroso Ay, 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 ay Ay, ay, ay Si no hay justicia No hay paz Ay, 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 ay Ay, ay, ay Si no hay justicia No hay paz Ay, 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 ay Ay, ay, ay Santos ya no Jodas más Pues le agradecemos A este viva oyente Esta canción Que nos envió Especial para La Reloca Política Santos ya no jodas más Y cuando vas a renunciar A propósito Se acaba de publicar La última encuesta De Gallup Publicidad La corrupción El mayor problema Del país Santos Una imagen favorable Del 19% Es el más Desacreditado Presidente De Colombia En los últimos Treinta años Tiene mejor imagen La guerrilla De las FARC Que el propio Presidente De la República Aldemar En esta encuesta Que si alcanzamos El día de hoy Le hacemos un análisis O le dejamos para mañana Le quiero resaltar Que Una cosa Que llama la atención Aparece Con mejor imagen Creciendo Y la imagen De las FARC Que el Senado De Colombia Y el sistema De justicia De nuestro país Aterrador eso ¿Será que las FARC Va a poner Presidente? Bueno Todo se puede dar En la viña Del señor Recuerde que Las FARC No se han pronunciado Nada en contra Con del escándalo De Odebrecht Y el sistema De corrupción Ellos tienen Algo guardado Y que lo van a sacar Cuando ya sean Un proyecto político Porque es que La gente dice Bueno Los políticos Hacen esto Y esto y otro Y como van a señalar Las FARC De que secuestran Y matan Entonces Se pueden colocar Los dos En el mismo lado Y la balanza Se mantiene Ave María Esperemos a ver Para donde va Este país Sigamos Con esta Reloca política Se despertaron Los concejales Pero al parecer Se levantaron Medio dormidos Pues propusieron Adelantar Debates De control Político En la presente Legislatura Escuchen Lo que están Proponiendo En esos controles O debates De control Político Abro comillas Metro Cali El agua potable Y la administración De en Cali Así como el plan Jarillón Cierro comillas Además del seguimiento Al plan de desarrollo Esos serán Los temas De debate De control Político Y hasta allí Pues digamos Que se despertaron Pero cuando uno Entra ya A la convocatoria Porque cuando se Anuncian los debates Se deben de decir Los temas El problema De movilidad Es el pan Nuestro De cada día Pero llama La atención Que los honorables Concejales Citen a Duvalier Sánchez Juan Carlos Orobio Quiñones Y Gustavo Jaramillo Duvalier Es un funcionario De la Secretaría De Tránsito Juan Carlos Orobio Quiñones Secretario De movilidad Gustavo Jaramillo Es el secretario De infraestructura Y presidente Encargado De Metro Cali Funcionarios Encargados De la movilidad Pero los citan A debate De control Político Escuchen Para que expliquen La diferencia Entre ciclorruta Y bicibus Ese es el tema Para que los citen Por Dios Honorables concejales Se van ustedes Por las ramas Vayan al fondo Del problema La crisis De Metro Cali La corrupción En Metro Cali La situación Financiera Y técnica De los operadores El mal servicio Del mío Todo lo que tiene Que ver Con la unión Temporal De tecnología Y recaudo Pero citarlos Para que definan La diferencia Entre ciclorruta Y bicibus Será que con eso Van a solucionar El caos De la movilidad Pues si quieren Saber la diferencia Honorables concejales Consulten Al gran maestro A don Google Y listo No nos crean Tan pendejos Concejales Con esos debates De control político Amañados Asimismo Se citó Alexander Dural Peña Fiel A Millerlande Torres Y al personero Doctor Hugo Montoya Cano Para que en plenaria Digan como lo del control A las ambulancias En la ciudad de Cali Por qué no le meten La mano A la llaga De la crisis De la salud En Cali Cómo están Las EPS Si son verdaderas Las empresas sociales Las S Del municipio De Cali Si son verdaderamente Directorios políticos Y que los Desgranen A quien pertenece Cada S ¿Qué pasa con Cali Salud La liquidación De Cali Salud Que le adeuda Al hospital Universitario Del Valle Y por qué el consejo No hace un debate Al hospital Universitario Del Valle Ahora dirán No es que eso es del Departamento No señores El municipio Tiene puesto En la junta directiva Y el 90% De los pacientes Que atiende El hospital Universitario Del Valle Son de Cali ¿Por qué no le meten El dedito A la llaga Concejales? Ah Y citan A Daniel Posada Gerente De acueducto De En Cali A Cristina Arango Laya Gerente general De En Cali Así como A los voceros De Acodal Hugo Salazar Jaramillo E Inés Restrepo De Sinara De Univalle Fueron citados Por el concejal Oscar Ortiz Cuellar Con el propósito De precisar Los aspectos Relacionados Con el servicio Agua potable Que presta Los caleños En Cali Y su área De influencia Concejales Vayan más a fondo No se vayan Por la tangente No salgan Con cositas De reinas De belleza No Profundicen En la problemática De Cali Porque definitivamente En el consejo Y en la alcaldía En el consejo Y en la alcaldía Roban de noche Roban de día En la alcaldía Y en el consejo El que no roba Es un pendejo En la asamblea Y la gobernación El que no roba Es un huevón En el senado Y en el congreso Para robarlo Tienen grueso En consulados Y en embajadas También sacan Sus tajadas Libro prestado Libro robado Cheque pagado Chiempo entregado Contrato Hablado Cliente tombado Ventas al fiao Chuso quebrao Si eres honrado Estás cagao Chanchu Pongamos a sonar A ver si hoy Si nos contesta A ver si hoy Está disponible Primer timbrazo O como se dice Sí Van dos Van dos Ya le digo quién Tercer Sonar el teléfono Este es el teléfono Privado De un personaje De Cali Cuatro Busón de mensajes Tendrá cobro A partir de este momento Lo cortaron Bueno Le voy a decir De quién es el número Lo digo O como el Pachito El Che No mañana Mañana Dile la oportunidad Que mañana conteste Sí Claro Ya lo voy a decir No Guárdelo Guárdelo Y mañana De la semana Llámelo de otro teléfono Que no sea el personal suyo Porque lo deben tener ¿Será que lo tiene? Bueno Mañana Así como va a todas partes Aquí nos debe una visita Así sea por teléfono Bueno Esperemos a ver Si nos contesta mañana Sigamos con esta O la volvemos a dar Otra marcadita A ver si de pronto Era que estaba en el baño Y no escuchó Volvámoslo a dejar sonar A ver qué nos dice ¿Qué nos contesta? Van dos Van tres Van cuatro Cinco Busón de mensajes Bueno Ahí está Le seguiremos timbrando Y mañana sí decimos el nombre Mañana Es jueves, ¿verdad? Viernes Viernes Perdón Mañana viernes Cuando vamos a leer Una carta pública Sigamos Vamos con esta reloca política Cuando no hay nada más que hacer Los políticos se inventan Auto-homenajes Y sacan a relucir Su extensa hoja de vida Los minutos que asistieron A plenarias Las veces que actúan Los debates Como quien dice A la hora de los homenajes Son unos verdaderos Héroes Pues bien Hoy será Auto-homenajeado El honorable concejal Carlos Andrés Arias Por su gran calidad humana Trayectoria política Y su distinguida gestión Como concejal El auto-homenaje lo hace El movimiento de los buenos ciudadanos Eso quiere decir que en Cali Hay malos ciudadanos Honorables Si fueron elegidos Para ser concejales Es para que cumplan Con las funciones Que les otorga la ley Y si presentan propuestas Es para que las cumplan Le voy a extraer solamente un ejemplo Hace tres años Murió el sacerdote Recordado por todos los caleños Alfonso Hurtado Galvis Y el consejo Aprobó que se construyera Un monumento Para resaltar Su trabajo social en Cali Ese monumento quedaría En la calle 25 Con Primera Ahí cerca Donde hay una gran cruz Que trae la historia De ese fatídico 7 de agosto De una explosión De unos carros Cargados de Dinamita Del ejército Pues bien A la fecha Ni el propio consejo Ha hecho cumplir Lo que aprobó Por eso salen a decir Los concejales Yo presenté esta propuesta Yo hice este debate Y después Con todos estos argumentos Se hacen unos Auto Homenajes Enanos Enanos Los enanos Pelean Los enanos Torean Los enanos Enamoran Los enanos Se casan Los enanos Y bailan Los enanos Y gozan ¡Sí, señor! ¡Baila los veranos, goza los veranos! Es un verdadero debate de control político cuando ya tienen puestos. Sigamos con esta reloca política. No pagar a trabajadora sexual es discriminación. Así de clarito lo dio a conocer el Consejo de Estado. El alto tribunal le negó la indemnización a un hombre que pedía 200 millones de pesos por haber ido a prisión por esa conducta. El fallo asegura que la prostitución es fomentada por estereotipos de machismo arraigados en nuestra sociedad. La magistrada Estela Conto, del Consejo de Estado, dejó una de sus sentencias a una conclusión que puede parecer obvia. Abro comillas. Los servicios sexuales se deben pagar. La discusión es mucho más que anecdótica. Si se tiene en cuenta que en Colombia no está regulado el trabajo sexual. Según este alto tribunal, se trata de actos en los que hay feminización de la pobreza. Uy, con esto de este fallo del Consejo de Estado, ¿qué pensará el hoy alcalde Almitax? Que en una entrevista radial en época electoral, dijo que sí, que le había hecho conejo a las trabajadoras sexuales en Cali. Y que vivan las elecciones para este humilde pueblo con las mil más. ¡Viva el pueblo! ¡Viva el pueblo! Los candidatos, corbatas, lagartillos, todos están peleando por unas votaciones. Y se combaten dentro de cualquier plaza, haciéndonos creer de que son enemigos. Ya por la noche y cuando nadie los ve, se ríen del pobre pueblo y se beben su destino. Los políticos de ahora están en nada, pues este pueblo no le quiere creer. Todos sabemos que después de elecciones, ya ni en películas los volvemos a ver. El pueblo no le quiere creer. Todos sabemos que después de elecciones... Vea, aquí me describió un viva oyente, un fiel viva oyente, Aldemar. Los concejales se comprometieron a recoger llaves, en especial de bronce, para hacerle un busto al desaparecido padre Hurtado Galvis. ¿Qué pasó con los concejales? Y me dice este viva oyente, Aldemar, Lideren ustedes desde viva las noticias, esa causa, para rendirle homenaje al hombre que tanto le sirvió a Cali. Recordemos su espacio, La Voz del Prójimo, cuando decía todas las noches en el circuito todelar de Colombia, nadie se acuesta en Cali sin escuchar La Voz del Prójimo. Y me recuerdan también que fue el hombre que más empleo le consiguió a trabajadoras del servicio doméstico en la ciudad de Cali. Un hombre que hizo historia en Cali como sacerdote y en la radio. Recordemos sus transmisiones especiales a través de todelar en la Semana Santa, en la Semana Mayor. Eso iba a la cárcel, iba a la calle, estaba con los pobres. Y rápidamente lo olvidamos. Allí está la propuesta que me hace William de Azotranscarpa, William Martínez desde Azotranscarpa. ¿Sí? Lideremos la campaña. Cuando propusimos lo del busto en la ciudad de Cali, teníamos que llevar un proyecto de acuerdo al consejo. Me acuerdo que el concejal Harvey Mosquera nos envió el formato, pero nos pedían recoger firmas. Uno de los concejales atendiendo esta iniciativa, el concejal que fue Fabio Arroyave Jr., acogió la idea y presentó el proyecto en el consejo. El consejo lo aprobó y se quedó en un proyecto más, allí en el consejo de Santiago de Cali. Bueno, pues vamos a llamar a doña Tania, no a la de Venezuela, no al disco de la cantante venezolana Tania, no a la presidenta del consejo de Cali. Don Freddy, a ver si me ayuda ahí, me regala unos minuticos porque me quedé sin minutos para ver si doña Tania nos sale al aire y revivimos ese proyecto. Y si nos toca salir a pedir llaves. No, es que en vez de llaves, al demás se puede hacer con casquillos de... ¿De bala? Sí. Ah, las balas que van a dejarlas de las FARC. La tercera brigada las puede donar y lo mismo de las FARC. Con casquillos se hace más fácil que andar buscando llaves de bronce. Ya nadie usa llaves de bronce, son de cobre. Bueno, me dice, mire, a propósito, un vivo oyente, ¿a los concejales se les puede revocar? ¿A los concejales se les puede revocar? Buena pregunta que vamos a investigar. Bueno, vamos a investigar eso. Si a los concejales se les puede revocar. Mientras nos llega la llamada, a ver si nos contesta la honorable presidenta del Consejo de Santiago de Cali, Tania Fernández, sigamos con esta reloca política. Nadie sabe para quién trabaja. Eso parece ser lo que sucede en Cali, en donde la administración municipal está al servicio de empresarios. Y eso pasa en la Secretaría de Movilidad. Pues la mitad de la plata, las fotomultas, son para el dueño de las cámaras. Así lo dijo el secretario de Tránsito, Juan Carlos Sorobio. El contrato está amarrado hasta el año 2023. Eso lo firmó y lo amplió hasta el 2023. El chico que estudió en Cuba, el que hoy es senador de la República, el que tiene a Medio Cali embargado y a punto de perder sus viviendas. Jorge Iván Ospina. Sí, usted lo dijo muy bien. El dueño de las fotomultas móviles recibe la mitad de lo que pagan los caleños al ser sancionados por equipos. Eso lo reconoció Juan Carlos Sorobio. Explicó que el contrato está amarrado hasta el 2023. Y además, dentro de la negociación se determinó que no podrá existir ninguna otra entidad contratista de fotomultas móviles en Cali. ¡Monopolio! Bueno, monopolio hasta en las cosas que uno entendería que no deben existir, como existen también en otras que el municipio tiene, como en el caso de la publicidad terrestre del mar. Recordemos que ahí también hay monopolio, hay monopolio en el transporte masivo. O sea, aquí es, montan el negocio, quienes van montados en el negocio y lo aseguran por 5, 10 o 20 años para que no entren allá a disputarlo. Y además hay que ver cómo se armó el contrato, porque muchas veces se arma 10 años, pero dice, próloga con otros 10 años a este mismo. Y solo a él. Ave María, por Dios. Porque la multa más le iban a cobrar. Pues bien, más multas para los caleños y más plata para los bolsillos de los privados en esto de las fotomultas en la ciudad de Cali. Y llegó Don Juanito, Don Juanito Preguntón. Juanito Preguntaba con deseos de saber las cosas que a sus años no podía comprender. Juanito, hace 44 años se creó el cuerpo de guardas bachilleres de tránsito. De esos primeros guardas, ¿hay alguno que siga vinculado a la secretaría, Juanito? Juanito, hoy habrá desfile en el boulevard y reconocimiento al cuerpo de agentes de tránsito. Felicitaciones a todos ellos y agradecimiento porque su labor a veces no es suficientemente comprendida. Felicitaciones para los agentes de tránsito, los guardas de tránsito, los azulitos de Cali. Juanito, ya hoy es 2 de marzo y Nicolás Orejuela no se posesiona todavía en Metro Cali. ¿Será que se está patraceando? Si es así, sería lo más sensato para esta joven figura de la política caleña y vallecaucano. ¿A cuento de qué se encartará con una empresa para la que no creemos que tenga soluciones y en cambio sí la pueden enterrar? ¡Ojo que avanza a pasos agigantados la intervención de Metro Cali! Desde Bogotá parece que ya están dispuestos a ello. Juanito, ¿por qué será que al alcalde no le interesa que haya un presidente fijo? Por ejemplo, cuando inició en el 2016 le tocó esperar hasta finales de febrero, principios de marzo para que se posesionara Cianuro Garrido Toya. 9 de marzo se posesionó el nuevo gerente Metro Cali y lo esperaron casi 3 meses a Aldemar. ¿Y cuánto va a esperar ahora a Nicolás Orejuela? Cianuro no, Aldemar, por favor. Recuerde que el Cianuro es de acción rápida, era de Cicuta. Ah, Cicuta, bueno. ¿Cómo es? Para que no me vayan a oír mal. Cicuta, Cicuta. Sí, Cicuta. Claro, claro que se volvió famoso por allá en las épocas de los emperadores romanos. Ah, este era tu emperador. Bueno. Juanito, ¿necesita exposición mediática? ¿Necesita un trampolín para la alcaldía? Si quiere proyectar, creemos que no es metiéndose a Metro Cali, Nicolás. Mida bien sus pasos. Juanito hace preguntas, pero no es bobo, Nicolás. Juanito, tu pregunta no podemos contestar. ¿Y si la contestamos? Si no, Juanito, mire usted un ejemplo de alguien que se sabe mover sin hacer ruido y con éxitos para mostrar. Es el comunicador que no habla, José Luis Pérez, representante de la Cámara. Poco a poco, sin bulla, se hizo un movimiento político fuerte. Le alcanzará para un senador y dos representantes a José Luis. Juanito, decíamos en estos días que muy pocos políticos se mantienen fieles a sus partidos. Por hoy citamos dos ex conservadores, José Luis Arcila y Milto Castrillón. ¿Dónde militan hoy? Hola. ¿Volverán algún día al partido conservador? ¿Volverán alguna curul? ¿Con esos trasteos pierden votos o eso no afecta a su caudal electoral? Un tema interesante para los estudiosos de la política. Juanito, una última de Metro Cali. ¿Se habrá asustado Nicolás Orejuela por la noticia del periódico El País que el fondo del subsidio a la demanda se acaba en mayo y no se sabe dónde van a sacar la plata que falta? ¿El colágeno es gallo para resolver esos chicharrones? ¿Será? Ay, Nicolás, recuerde Nicolás, más vale sacar la nalga a tiempo que sepultar su nombre a perpetuidad. Juanito, nada más mentiroso que los auto homenajes. ¿Será que los funcionarios públicos y los concejales no saben cuándo están haciendo el ridículo, Juanito? ¿Cómo tiene papá un automóvil grande fácil de manejar? Juanito, tu pregunta no podemos contestar y si la contestamos en las mismas quedarás. Yo quiero que me digan cuándo me va a crecer así como le... Juanito, ¿será cierto que el guarda de más antigüedad es un exalumno del INEM? Dice aquí un niche de nombre Jason o Heisen. ¿Será? Juanito, esperamos que nos respondan. Ay, me dice un vivallente. Juanito, sintonía total. Me comentan los metodólogos que su secretario del deporte Mauricio Rivas cuando los entrevistó les preguntaban cuál es su político. Los proyectos de los situados fiscales en deportes de las comunas los van a ejecutar directamente la secretaría del deporte Don Silvio López Don Juancho Correloj. No podemos contestar y si la contestamos en las mismas quedarás porque dice mamita de noche a mi papá no luches más mijito y córrete para allá. Pobre Juanito un pregúntor encuentra siempre un vacío Juanito ¿cuánto le dieron a Fabio Cardoso y a Jorge Iván por renovar el contrato de las fotomultas faltando a su palabra y a su promesa de campaña recordemos que un primero de enero cuando tomó posesión Jorge Iván Ospina dijo cariño yo no voy a bueno más o menos así hablé y habló de que no iba a renovar ese contrato de servicios integrales de tránsito chiquito y fue lo primero que hizo hasta aquí por hoy la reloca política chiquita chiquito